Bueno, de nuevo con Product Prime Time, hoy tengo una invitada en Miami, es nada menos que Jovanca Sánchez, la del estudio La Mariposa. Hola Jovanca, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por invitarme Richard, encantada de estar aquí con ustedes y con esta plataforma tan increíble. Debo decir que Jovanca tiene más de 17 años en la industria, es hija de diplomáticos, ha viajado por todo el mundo, habla varios idiomas, es chilanga de nacimiento, chilanga. Chilanga pura, como decimos en México. Tiene una experiencia tanto delante de la cámara como detrás de la cámara y bueno, en su currículum dice productora, escritora, directora, host, presentadora. Y bueno, y ahora en esta pandemia, Jovanca, para comenzar, ¿cómo estás? ¿Qué están haciendo La Mariposa Estudio? Que entiendo que es un storyteller de mujeres, ¿no? Efectivamente. La Mariposa Estudio se trata de eso justamente, de cambiar la narrativa de las mujeres a través de las historias, ya sea tanto en contenidos de ficción como contenidos reales. Y la idea es siempre poner a la mujer como la protagonista, ¿no? Como la estrella de la historia. Y bueno, como a todos en esta pandemia, pues sí, nos ha afectado mucho porque teníamos varios proyectos en puerta, que de alguna manera, como el estudio que somos La Mariposa Films, nos estamos transformando, como lo hace La Mariposa, para transformar estos contenidos y seguir con esta misma misión de poner a las mujeres al centro de las historias. Entonces, pues estamos en eso justamente, como tú bien dijiste, La Mariposa Films es un estudio de contar historias y productora para crear tanto contenidos cortos como contenidos largos, pero sobre la mujer, sobre todo. Y ahora aquí en pandemia están, ¿qué? En teletrabajo o están creando algún show de confinamiento, porque son muy creativas, ¿no? Yo estuve revisando ahora la página web de ustedes, lamariposafilms.com. Así es. Y la verdad, muy linda, ¿no? Inspira, ¿no? Sobre todo la fotografía, las mujeres. Muchas gracias, Richard. Así es. Pues mira, estamos, como dices tú, y como lo estamos haciendo todos, trabajando virtualmente, que yo creo que es la nueva era, el equipo estamos desarrollando lo que ya habíamos iniciado, que eran estos shows en vivo, que se llama Sisterhood Storytelling, que serían historias de hermanas, pero vamos ahora live Sisterhood Storytelling, o sea, en vivo, en streaming. Y la idea es traer tanto historias de mujeres como de niñas inspiracionales en una misma plataforma para que puedan compartir, para crear una comunidad de mujeres. Esto lo habíamos hecho en vivo y también, obviamente, íbamos a través de las diferentes plataformas, pero ahora, pues bueno, por la situación de la pandemia, vamos a ir únicamente a través del streaming, ¿no? Vamos, digamos que es una prueba pilota como todos, y a la misma vez estamos desarrollando lo que se llama Heroínas en Casa, que son contenidos cortos de historias de mujeres alrededor del mundo, de las que son, de alguna manera, las más inspiracionales, las que dentro de lo que estamos buscando tienen ciertos elementos importantes de sus historias para hacerlos como pequeños documentales, como pequeños cortos, son Heroínas en Casa, ¿no? Cómo se comportan, cómo son sus vidas ahora dentro de lo que es este mundo, pues, que estamos viviendo, ¿no? Y, pues, Heroínas porque de alguna manera también la mujer, pues, tiene que llevar este rol de mamá, de esposa, de trabajar. Entonces, ¿cómo lo están compaginando dentro de sus hogares y dentro de lo que estamos viviendo? Jovanca, bueno, tú que estás desarrollando y empoderando a las mujeres del medio, de nuestra industria, ¿cómo crees tú que después de que esta pandemia pase, se van a relacionar, nos vamos a relacionar? ¿Crees que hay un cambio, un antes y un después del coronavirus? Por supuesto que yo creo que lo que más nos ha hecho esta pandemia a todos es humanizarnos. Porque fíjate tú que alguien me comentaba una historia que me pareció increíble, una persona con gran economía en un hospital de Nueva York en el que los familiares le dicen al hospital, bueno, nosotros tenemos mucho dinero, ¿qué necesitamos hacer para que este paciente que falleció lo podamos sacar rápido? Y la contestación de la enfermera fue, aquí no hay ni ricos, ni pobres, ni X, ni latinos, aquí todos somos iguales y todos tienen su turno, tanto como enfermos como cuando mueren. Entonces creo que al final, tanto ricos, pobres, marcas, personas, la pandemia nos ha humanizado y nos ha hecho mucho más vulnerables, mucho más reales, mucho más auténticos. Y creo que lo que se va a rescatar al final es, uno, la importancia de la parte humana de nosotros, porque creo que muchas veces también por esto mismo, aunque estamos cerca ahora a través de las plataformas y de las redes y de lo que estamos pudiendo hacer hoy en día, a la misma vez creo que cuando lo estábamos usando no estábamos presentes. Y creo que hoy muchas de las cosas que la gente añora es el contacto humano, el poder tocarse, el poder abrazarse, el poder estar con tus seres queridos, con tus amigos. Entonces, al final creo que eso es lo que se va a rescatar y creo que va a haber un gran cambio a nivel mundial de conciencia sobre ello. Y eso es lo que me parece más hermoso y más positivo de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Porque siempre creo que dentro de todo lo que podría ser el lado negativo, pues hay que buscar esa parte positiva, ¿no? Y la parte, ¿cómo nos cambia y cómo incluso cambia las plataformas, las marcas, los emprendedores, las empresas? ¿Cómo lo hacemos? Es a través de este tipo de situaciones a veces que nos toca vivir, ¿no? Bueno, muy bien relatado. Debo decir que Jovanca comenzó en Televisa como presentadora a principios de los años 90. Ha trabajado igualmente de presentadora y productora de programas de entretenimiento para Univision, para Telemundo. Y bueno, y es familia de muchas primas, de varias estrellas. Brevemente, Jovanca, todo tu árbol teológico en el entretenimiento. Gracias, Richard. Sí, bueno, mira, soy prima de Marco Regil, que es el famoso presentador que ha estado en shows como en Telemundo, en Un Nuevo Día, en muchos programas en Televisa. Soy también prima de Cuno Becker, un gran actor, director de cine ahora, que ha trabajado también mucho en Hollywood, en películas como el, decimos como el Latin Throb, ¿no? Como el latino guapo o sexy. Y mi hermana es una actriz muy conocida de muchas novelas, Mónica Sánchez. Muchos la conocen como los personajes que hizo, eran muchos de villana. Y también soy hija de un gran escritor mexicano, que es Fernando Sánchez Mayanz. Entonces, pues sí, tengo, así como decimos, un árbol geneológico de mucha gente en la pantalla. Eso ha sido, y la verdad que es súper interesante, porque además, pues todos estamos en diferentes áreas, ¿no? O sea, Marco como presentador, mi hermana como actriz, Cuno también como director. Y yo estuve, pues como bien dijiste, frente a las cámaras, pero ahora estoy detrás de cámaras, aunque obviamente estoy haciendo todo este tipo de cosas, que fue además una gran, gran experiencia para mí. Y me da muchas herramientas para estar haciendo lo que estoy haciendo hoy en día, ¿no? Yovanka, ¿y todos están bien? ¿Hay alguien que se ha contagiado o cerca o...? Porque está elevando el número de contagiados, ¿no? O sea, poco a poco nos está, se está acercando a nosotros, Yovanka. Así es, así es Richard, se está acercando a nosotros. Entonces, mira, gracias a Dios tengo la suerte, y toco madera, que en el lado cercano de nuestra familia, no, el único que se contagió, digamos, es el hermano de mi marido, que está en París, Francia. Pero él hasta ahora lo ha llevado bastante bien. Y entonces, bueno, pues seguimos rezando que todo salga bien, ¿no? Pero sí, efectivamente, yo creo que se está acercando mucho esta pandemia, tristemente. Yo creo que ya que pasemos esta etapa, pues habrán muchos cambios a nivel humano que vamos a tener que hacer para realmente poder controlarlo, ¿no? Pero sí, tristemente, como yo digo, Corna, nos está, la verdad, cambiando la vida a todos. Bueno, debo decir que Yovanka está ahora en Weston, Miami, ¿no? En las afueras de Miami, ¿no? Sí. O el Gran Miami, que lo forma, pero, bueno, es una urbanización de casas grandes, ¿no? Sí, sí. Con albercas, este, y hay una comunidad, pero la pregunta es, ¿estás saliendo en tu auto? ¿Sales con tu barbijo? ¿Cómo es tu vida ahora, Yovanka? Mira, mi vida es muy, muy tranquila. Como habrás visto, creamos un estudio aquí en casa. Ahí puedes ver la Mariposa Fields, la silla de directora. Estamos, gracias a Dios, trabajando con plataformas maravillosas de postproducción como es Frame.io, en donde podemos hacer colaboraciones con diferentes partes del mundo. Entonces, lo que realmente yo hago es salir de casa muy poco para lo que son, digamos, labores cotidianos de mamá, al supermercado, con mi máscara, con mis guantes. Llego, me lavo, rapidísimo, de hecho, me baño. Y, además, yo soy vegana, entonces, yo soy muy estricta, digamos, también con la alimentación para tener un sistema imunológico muy alto, ¿no? Entonces, sí, tomo las precauciones y trato lo más posible de estar en casa y de no salir. Entonces, definitivamente, como dicen, quédate en casa, porque es lo más importante, a menos que realmente por tu trabajo o por tu labor, pues tengas que hacerlo, ¿no? Me han invitado a un par de cositas de producciones, pero la verdad he preferido esperar que hacerlo realmente físicamente. Y, Ivanka, y si te preguntaste, ¿por qué le pusiste a tu productora la mariposa? Porque veo que hasta en el collar tienes la mariposa, ¿no? Exactamente. La veo en la silla, en la silla de dirección, en tu collar. ¿Por qué la mariposa? Mira, porque yo siempre, primero es un animal que yo amo, ¿no? La mariposa es hermosa, de muchos colores. En mi país, pues, la mariposa monarca, como tú sabes, llega de Canadá. Es algo muy simbólico también de México. Y a la misma vez, así como las películas primero empiezan como un guión o una historia empieza con una idea o un concepto o lo mismo un documental y se va transformando, es lo mismo que sucede con la mariposa. Hay una transformación de ese contenido y esa es la simbología un poco, ¿no? Y además trato siempre de involucrarme en proyectos que dejan un mensaje inspiracional, un mensaje positivo para elevar la humanidad y es como la mariposa, ¿no? O sea, inspirar, transformar y también tiene mucho que ver con las transformaciones que suceden a la mujer. Primero, soltera, mamá, ta, 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 ¿no? O sea, entonces hay mucha simbología. Hay una reflexión interna ahora después con esta pandemia, Yovanka, que quisieras compartir con nosotros. ¿Te ha puesto a repensar, a reevaluar la vida o a ver? Sí, definitivamente yo creo que esto nos hace pensar que la vida es, primero, es hermosa. Yo soy apasionada de la naturaleza, de poder disfrutar cada día a lo máximo y viene a reconfirmarme un poquito lo que ya sé, ¿no? O sea, quiero aprovechar, primero quisiera aprovechar lo más que puede estar con los seres queridos, con la gente, amigos, familiares, porque como vemos, pues a veces estamos, pero no estamos presentes, ¿no? Y quizás yo sea a veces una de estas, tomo esta responsabilidad, digamos, de este tipo de cosas que en el día a día nos dejamos llevar. Y creo que es hacer una pausa y reflexionar y valorar lo que realmente es importante en nuestra vida. Y segundo, yo creo que es disfrutar lo más que puedas también, llevar a cabo tus sueños, tus pasiones, viajar, conocer, porque a veces estamos tan metidos en el trabajo, en el 9, de 9 a 5, de 9 a 6, o bueno, en los horarios nuestros de producción, que se nos olvida también el disfrutar y vivir, ¿no? Yo en mis producciones de verdad las disfruto al máximo y trato, como a veces digo, de jugar, porque también eso para mí es importante. Pero esa sería la reflexión que yo me llevo de toda esta pandemia, ¿no? Y de lo que hemos vivido y de lo que estamos viviendo. Bueno, ojalá Dios te oiga, Jovan, que ahí podamos de nuevo volver a viajar cuando se abra de nuevo el mercado de la aviación, los aeropuertos y todo. Bueno, la verdad que te quería agradecer este tiempo con nosotros, con PRODU. Ha sido, bueno, genial. Eres una mujer bella, que inspira. Muchas gracias. Y bueno, y estás ahí en el momento, ¿no? En el momento de las mujeres empoderando. Así es. Y produciendo lo que llamas el storytelling con la visión femenina. Si quieres agregar algo más, Jovanca, por favor. Muchas gracias. Pues mira, primero agradecerte enormemente. Eres, la verdad, increíble testigo, Richard, en todo lo que tú haces. Desde hace mucho tiempo. Gran admiradora tuya, gran fan. Así que gracias por la oportunidad de estar aquí, de permitirme tener este espacio. Y como tú también te estás transformando, porque aquí igual tú, ¿no? Te has transformado. Te veo ahí desde casa con tu mini estudio. Lo que me gustaría agregar es que creo que así como estamos viviendo esta situación de transformación, también me gustaría que se transformaran las historias de mujeres, que hubiera mayor oportunidad en las plataformas, en la publicidad. No sé si muchos sepan que este es un año muy importante, además de la pandemia, obviamente, lo que estamos viviendo. En lo que hay una campaña que se llama See Her 2020, Vela 2020. Esta es una campaña que llevan a cabo compañías como Procter & Gamble, Walmart, donde están empujando mayor presencia en los medios, tanto delante como detrás de las mujeres y niñas. Es ser una meta de esta campaña, lograr que haya mayor presencia. Eso es lo que yo quizás abogo un poco con mi estudio, ¿no? Porque además de yo poner mujeres delante, el equipo mío son de mujeres, la mayoría, y nos encanta colaborar con hombres a la misma vez. Pero tener esa oportunidad de poder tener mayor puertas abiertas, digamos, con todas, tanto en publicidad, en medios, en televisión, en plataformas, para que haya más contenidos y para que podamos todos colaborar. Porque creo que teniendo esa visión diversificada dentro de lo que son nuestros contenidos, vamos a también cambiar la narrativa para el mundo, ¿no? Creo que eso sería como el mensaje como creador de este estudio que dejaría ahí. Un mensaje de género. Aquí en Bogotá, donde yo estoy ahora, tenemos el pico y género. Hoy por lo menos, que ese... Hoy salen los hombres, mañana las mujeres. Entonces, digo, salen a comprar, a abastecerse hasta que acabe la pandemia. Bueno, mi amor, la verdad, muchas gracias, Jovanca. Me encantó esta conversación de casa en casa. Inspiras, te repito. Y bueno, gracias de nuevo y no sé, chao. Gracias, Richard. Gracias, chao. Un beso enorme a la gente colombiana. Y gracias por esta oportunidad. La verdad que me encantó estar aquí contigo y esta charla. Y que se repita muy pronto. Y cuídate mucho, sobre todo allá en Colombia, que también están como en México. Así que, gracias. Bueno, adiós a Jovanca. Y bueno, seguimos nosotros visitando a los protagonistas de nuestra industria. Casa a casa, durante dure esta emergencia. ¡Suscríbete al canal!